Mientras todos cantando felices, villáncicos para unirán, el india que echa rumbo a dormitar la profunda nostalgia infinita con la muerte del gran Tabaré. Hasta el monte se agita bravío, los arrullos parecen llorar. Y una pena se adentra en la noche y en el monte se agita callar. Yo lo oí triste en su vuelo el sabrán. Ya no se escucha tu canto, la pena se lo llevaron. Y esa perdida en el monte, yo lo oí triste en la noche y en el monte se agita callar. Hasta el monte se agita bravío, los arrullos parecen llorar. ¡Gracias!